Me encanta Rico, rico, rico Buena onda, buena onda Somos los chicos del sabor de El Salvador Y venimos esta noche Ok, 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 ok Esto solo en ritmo catracho Eso, eso, saludos a la primer parejita que empezó a ir Y sigue el mambo, y sigue el mambo Como lo goza Miguelito Y que me regalen un grito fuerte a la gente de Otura ¡Nos escuchen! ¡Un grito fuerte, mi gente! ¿Y adónde están las mujeres? Las mujeres sobre todo el sabor, un grito fuerte Todas vinieron casadas ¿Y adónde están los hombres? ¡Un grito fuerte! Somos los chicos del sabor Totalmente Desde El Salvador Para poner el sabor Aquí a Honduras Y vamos hasta las 5 de la mañana A gozar Y a vacilar Con tu internacional Los chicos del sabor Dímelo, Suri Contentísimos de estar acá Compartiendo con todos ustedes ¡Fuega rico! Y llegamos a bailar ¡Visale! Agarre su parejita Y a bailarse, ha dicho Es imposible vivir sin ti Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Me quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, 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 oh Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero Y eso solo se goza en el escenario de Ritmo Catracho, Honduras Bienvenidos, señores Somos los chicos del sabor Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día en que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video ¿Y cómo dicen? En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi verdad por tener tu amor Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero Bumbo, bumbo Oh, dale, querida, te quiero Oh, dale, querida, te quiero En mis noches yo te sueño En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Ay, quiero tenerte a mi lado Ay, quiero tenerte a mi lado Ja, ya, 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 ya Ya, ya, ya Lucha por El даже amor y el ser y que también reina ¡Sabrucho! ¡Sabrucho! ¡Vamos a hacer verdad! ¡Un grito a las mujeres! ¡Nos escucha! ¡Un grito a los hombres! ¡Y arriba Tegucigalpa! A ver quiénes les van. El saludito para los que les van a Motagua. ¡A la Olimpia! Ya vamos entendiendo, la verdad. Contentísimo, contentísimo de estar compartiendo con ustedes en su carnaval, la verdad. Vosotros agradecidos. Mi nombre es Miguel González. ¡Uno, dos! Y los chicos del sabor, suena de bonito. Los pueden encontrar en redes sociales. ¡Uno, dos! Buscar nuestro nuevo tema. ¡Y los chicos del sabor, Maraos! ¡A la Olimpia! Ok, seguimos con este mix sonora. Señores, traemos cumbia desde El Salvador. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Honduras! ¡Cumbia! ¡Ritmo Catracho! ¡Y como dice Zuricata! ¡Muestro! ¡Muestro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Apá, ay! ¡Combia, pa, ay! ¡Apá, ay, 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 ay! Yo a ti te comparo con una escena parabólica Con una escena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por el todito los canales Por el todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba que baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gustan los excitantes, la rumba, la boda, la boda Y como dice la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Uy! ¡Quinto Navarra! ¡El Canal 5! ¡El Teguciganta! ¡Marufa! ¡Marufa! ¡Marufita! Marufa, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Marufa, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que a los hombres les tocan siete y yo apenas encontré y entonces voy a me apurecer y entonces voy a me apurecer Marufa, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Marufa, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Marufa! Si te encuentras cosas buenas, las platicas para gastarlas y el derecho de vivir y ánimo en el corazón y ánimo en el corazón No me pongas cataletas Maruán Lo mejor es que te sientas Maruán No me bote la chacleta Maruán ¿Por qué te puedo cambiar? ¿Qué importa si bien Marujita? ¡Muy patrón! Un poquito de monitor, trompetas aquí arriba Muchas gracias, me da Y nos vemos Atalucía y Alba Con los chicos El sabor Me fue a pasar la tarde junto a tú, mi negrita Nos fuimos caminando rumbo con la nomita Y como ese La hierba se movía, se movía, se movía Y esa hierba La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan Hay cosas maravillosas como en la tarde en que te te grían Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan En esta vida Hay cosas maravillosas como en la tarde en que te te grían Acércate, mi reina, con los chicos, desabúrrenme, bien depozado, vamos a disfrutar, hasta el amanecer. Mamacita, ¿cómo estás, Sofoco? Porque te doy la cachetada. Mamacita, ¿qué? Qué lindo es tu Cucu, tan bello tu Cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu Cucu, cuando te pones pantalón y te tocas por el detrás, se me para el alacrón. Y te quiero más y más y más y más, no me cansas de mirar, pero yo quiero tocar, hasta ahí no seas más lisa. Y aunque no canto caíta, caíta, caíta Qué lindo es este Cucú Bonito este Cucú Redondito su besito Responsable tanto Cucú Yo quiero que tú tienes tu bien Así que tú y dices a mí Cucú No te vienes con mi Cucú No te vienes con mi Cucú Cucú Yo sé que tienes tu mujer Cucú Así que déjame en Cucú Cucú Y me juego pantalones Cucú Y me volteo de atrás Cucú Nunca faltan los cirologos Como tú y no te vas Cucú Si quieres puedes ir a mí Aunque si te dé la gana Cucú Pero si intentas tocar Te daré una calceta Cucú No te vienes con mi Cucú 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 No te vienes con mi Cucú Cucú Yo sé que tienes tu mujer Cucú Así que tienes tu mujer A bailar, a bailar señores Ritmo Catrallo presenta Alex Márquez A los chicos Del sabor Rico Quieres como un ciclón Quieres como un ciclón Cucú, ciclón Arrasando con dos Cucú, ciclón Llevándote mi vida Cucú, ciclón Arrasando mi amor Cucú, ciclón Dejándome mi herida Cucú, ciclón En todo mi corazón Cucú, ciclón Dejándome mi herida Cucú, ciclón Cucú, ciclón E se prende al sabor ¡Ciclón, ciclón! ¡Rico, rico! Pero seguimos viendo velando, rica cumbia Estos son los hijos de sabor de El Salvador, 100% original Así que, así que esta noche quiero escuchar un grito grande y fuerte ¡Toda mi gente de Honduras! Eso... ¡Me llega! ¡Rico,さい 혈빙! ¡Hey, men it's a cerveza! Y eso es lo bonito, que estamos contentos, ¿verdad? Acelerando, tirando a la casa por la ventana Los chicos del sabor hacen presencia aquí En tu carnaval Con todo Saúl Filipe, ¿verdad? Venimos desde El Salvador Gracias, gracias por tomarnos en cuenta Recuerden que nosotros ponemos la música Ustedes en el ambiente ¿Están bailando bonito? ¿Están gozando, verdad? Por supuesto Vamos a continuar, Maestro Levis ¿Qué tenemos por ahí? Traemos algo bonito, ¿verdad? Un mix Sacado, sacado Porque hoy Porque esta noche veo tantos papacitos Pero bien ricos Muchacho Viene completamente soltera Buso, 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 buso Sin compromiso, mi amor Ya vamos a subir también, ¿verdad? Algunos ahí Animes, animes Miguel Vamos a ver dónde están los enamorados de la noche Le pedimos con pachatitas Agarre su pareja Los enamorados de esta noche Por ahí O andan despechados Los amarrados de esta noche Andan enculados De todas maneras que os mandemos, ¿verdad? Les traemos algo Algo bonito Algo humilde De los chicos del sabor Un mix Preparado para todos ustedes esta noche Esto que dice la siguiente Como dice Noé Vamos a ver si se la saben Que es lo que me ayuda esta gente Suere, maestro Suere Me emborracharé Me emborracharé ¡Vos como dice! Arriba ¡Vos escucha! Me emborracharé Me emborracharé ¡Vos escucha! ¡Vos escucha! ¡Suele, suena! ¡Vos escucha! ¡Vos escucha! Solo Solo Sin tu amor He perdido En el cor Lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se nació Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tu mentira Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Esto seguro que te olvidaré Más paréntesis que encontraré Una mujer que se me trate De que me se agregue Y beberé Y las ganas las ahogaré Háganme si te olvido mujer Tu respeto ya no me hace bien No me hace bien Románticamente Románticamente Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me lloriste esas heridas Y edad bajo el curado Con el lenguaje de ir Una historia repetida Sabes donde el jambu Que nunca llegas tú Te voy a morir, me quedo sola y venido de tus ojos, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esta cosa De locura, porque estoy agotada ¿Quién puede hablar del amor y descenderlo? Que levanten la mano, por favor, que puede hablar del dolor Pagar la pianta, para que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esta no voy a ser yo, esta no voy a ser yo Esta noche, por primera vez No tengo tiempo para ti, discúlpame He estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Y eso de que tú me amas no puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato, por supuesto yo soy el que paga el plan Cuando sientes ganas de satisfacer, llamas y me dices es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo, se te olvida que solo somos amigos Cuando terminamos de hacer el amor, a los diez segundos dice fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexy nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Y eso es para ti chiquita Y es la guitarra totalmente en vivo Levi's Ortiz Desde El Salvador El guitarrista Bachatero Gracias, gracias, gracias Un lindo fuerte mi gente de Honduras No los escucho Saludito para mi amigo Iveto Ya te vi, ya te vi Y eso es lo bonito Esa es nuestra alegría, verdad Esta es nuestra satisfacción Verlos bailar a ustedes, verlos disfrutar Para eso estamos acá Contentísimo, verdad, de estar compartiendo con ustedes Este tremendo cardamalón ¿Qué tenemos ahí, Levi? Le vamos con algo La señorita Alexandra dice La loba, cuidado Señora Señora que andan con sus maridos Llegó Alexandra Porque solo es para ti, mi amor Esa lobita que anda con ganas de comerte y devorarte Pero rica Y dice Desde El Salvador para Honduras Humildemente los chicos del Sapo Dice Pero a ti, mi amor A luz Ja, ja, ja Quedas tú Y me ofreces una noche y que me quedó ¿A dónde? Para pasear en su tuche Que vayamos un rato Al cine O al teatro Dime qué haces Si solo como amigos Andamos del brazo ¿Qué haces que compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Quisiera abrazármelo? El celu Aspariciármelo Dime qué haces Si él es tu buen marido Yo tu amiga confiable No soy una lupa No Yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar tus carnes Y a mandarte los puestos No soy una lupa No Yo no voy a robárselo Mira yo no voy a devorarle Con el viento fuerte Por así mi amor Y a mandarte los puestos Yo no voy a ame Yo no voy a desfilarlos No voy a desfilarlo Y yo no voy a desfilarlo No voy a desfilarlo ¿Qué haces? Teatro, dime qué haces, y solo como amigos amados del brazo. ¿Qué haces? Que compre un vestido y que baile con la noche y conmigo. Que quiera abrazarime, el pelo a zarizarime. Dime qué haces, y él es tu buen marido, yo tu amiga confiable. No soy una lujano, no voy a comérmelo. No voy a desfilar tus carnes y a mandarte los cuelos. No soy una lujano, yo no voy a comérmelo. Mira, yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Para ti, y para ti, mi amor, tu lover. Y en la trompeta, el profe Dani Marenco. Y sigue. Claro que sí, seguimos con más ricas cumbias. Viente hermosa. Vamos a vacilar hasta las cinco de la mañana. Y todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Y todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba. La batidora, la batidora, la batidora. Eso le gusta el de Berguen. Ritmo Catracho, Tegucigalpa. Alec Márquez, muchas gracias. Nos vamos a ir con un rico mix al estilo Los Chicos del Sabor. Desde El Salvador, Los Chicos del Sabor. Honduras, Tegucigalpa de Carnaval. Y eso que dice Zoricata. Y esto es, con cariño para ti, de Los Chicos del Sabor. Venga. Y si anda Juanita, me le van haciendo una rueda. ¡Adiós! Ay, luna rueda buena, porque ya empezó a bailar. Esto es un rato, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana El ritmo que te siente, el tabaco soy como Hugo de Maltaná Baila como Juana la Cubana Palacetere de reina, usted tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Si tú me irás fuera, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana La Pipiripao Para ti mi amor ¡Ey! 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 ¡Y se viene la Pipiripao! Yo soy la Pipiripao Aunque no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitico que me dice tu sabrosita Yo soy la Pipiripao Aunque no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitico que me dice tu sabrosita Que me dice sabrosita pero Pipiripao Que me dice sabrosita pero Pipiripao Porque tú me prefieres Pipiripao Yo soy la chapa que los quiere Pipiripao Ay, la Pipiripao ¡Ey! 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 Y me va acelerando el paso mi amor Pequeña Chambrosa Mentirosa Revoltosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa ¡Eres bien bonita! ¡Eres bien bonita! Pero mentirosa En calles a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa ¡Ay! ¡Ridícula! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con otra pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Para abajo, para abajo, para abajo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Dice! ¡Chuntaga! ¡Agarre su parejita y a bailarse, ha dicho! ¡Con los cintos del sabor! Hoy voy a dar el cambiazo, tener el bagaje y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra ropa me doy mi tanto Para que suja la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la caralla Y ella me dejó por nada, este tipo, panso de coco Y hoy dice que está acabada y que sin la ver no la conozco Y para que suja la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la caralla ¡Aa! Y esta canallita, hoy las para, pero con los chicos Y esto dice, ¡sí! ¡Agua! ¡Se prendió el sabor! ¡Señores! ¡Ritmo catracho! ¡Quiero ver la parejita bailando! ¡Hombre como hombre! ¡Mujer como mujer! ¡Venga! ¡Otura! ¡Agua! La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, luego me fui a buscar Está una morenota, que más nos voy a pedir Le dije, baile conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos pa' la pista, algo raro noté yo A mí yo chicle en el piso y en el zapato se me pegó A mí yo chicle en el piso y en el zapato se me pegó ¡Jú, jú, jú, mami! ¡Bendito chicle! El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise los irme bailando y el vaso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y me se me pegó, el chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y me pegó, el chicle se me pegó, el chicle se me pegó ¡Y esto dice así! Salud y traicionera, traicionera Cuando se quere tu monte quise Tanto de cerrar la herida que me ha visto Yo he vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Traicionera Yo he vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Eres la alegría que hay en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye traicionera, que yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Suavecito, 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 mami Que ahorita viene el oso, Miguel Necesitamos que estas muchachitas pasen adelante Bueno, vamos a solicitar que suban levis Dos Dos señoritas Necesitamos dos papacitos Así que arriba Ahí viene la primera Ahí viene la primera Por acá, por acá, por acá, por acá Primero, arriba Primero las damas Vamos a subir primero a dos señoritas Después Después llega el turno Vamos a solicitar a dos señoritas Dos valientes ¿Quién dijo yo? Miguel lo tenés atrás Permítame Permítame Ay, ay, ay Falta otra Otra muchachita Falta una Venga, venga Otra Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Una, una Y ustedes mamazotas Las quiero ver Que muevan con todo ese cuchumbo Le vamos a hacer trencito Eso es lo bello Eso es lo bello Noe, aquí vino tu media naranja Noe Vení para acá Por ahí, por ahí tenemos Por ahí estamos Por ahí estamos Por ahí estamos Vamos a ver la gente de Honduras Un grito No, 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 no Si no me gritan No comenzamos el show Un grito a mi gente de Honduras ¡Arriba! Bueno A ella Miguel Le va a tocar el sándwich Se me ponen en fila Venga, pasen a la pasarela Luz Se terminen Acércate mami Uy, aquí se vino Contrabando o eso Bueno Acérquese ya arriba Ustedes De modo Miguel, Miguel Las más pequeñas Adelante Para que el público No se pierda Este acontecimiento Miguelito Ustedes deciden Y dice Quieren bailar sola o acompañada Acompañada Como todo Dice, dice, dice Miguel Su trabajo nada más Es mover el cuchumbo Para la cámara Que se mueva El hombre es como el lozo Entre paseo más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú te hagas horroroso El hombre es como el lozo Entre paseo más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú te hagas horroroso Ha regresado Ha regresado Los chicos del sabor Vienen a revacar Nos trajo una bomba Trajo un bombón Tremendo grupo Los chicos del sabor Mueve tu codera mami Mueve las hojas Meneano Como ya tú sabes Mueve tu codera mami Mueve las hojas Meneano Como ya tú sabes El hombre es como el lozo Entre paseo más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú te hagas horroroso El hombre es como el lozo Entre paseo más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú te hagas horroroso Vamos a ver el cholo Mami yo te quiero Mamita yo te quiero Le digo la verdad Mi corazón es sincero Mami yo me quiero Mamita yo me muero Le digo la verdad Mi corazón es sincero No mientas Acelera mi latín Se cierra el viento Adesinando Es el que mueve tu cadera Mueve la mamá Como tú quieras El hombre es como el lozo Entre paseo más hermoso Por eso a mí no me importa Que tú te hagas horroroso El hombre es como el lozo Entre paseo más hermoso Por eso a mí no me importa Por eso a mí no me importa Hay aplausos para las bailaduras Hay aplausos, hay aplausos Bueno, tengo un cigarro para estar viendo Muchas gracias, muchas gracias Vamos a seguir ya con la última interversión Miguel, para Chastilla Rica, original Me siento, me siento medio violado Ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso Mi gente bonita Y eso es lo bonito, ¿verdad? Gozándolo, gozándolo, gozándolo Disfrutándolo, completamente gratis Y por supuesto, vamos a continuar entonces El aplauso, gracias, ¿verdad? Para las bailarinas Se ven las muchachas moviendo su cochumbo Oh, sí Un grito fuerte a las mujeres solteras No vinieron solteras A las mujeres que no trajeron el marido esa noche Ya volvieron A las que salieron sin permiso A las que sí lo trajeron Saludos a todos los hombres que andan solteros A las que la trajeron y no la han dado de comer Solo miren allá, para los solteros Solo miren Eso Una vueltecita, por favor Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¿Qué tímidas? Una vueltecita Una vueltecita ¿Dónde están los caballeros? Y los caballeros Una vueltecita Dale, no se tímida Rompe a gozadora Rompe el suelo con la batidora Dale, no se tímida Rompe a gozadora Rompe el suelo con la batidora 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 un grito fuerte los del barcelona y cuando te levante la mano arriba el barcelona vamos y nos vamos con esta guayata que dice su ricota continuamos bonito por supuesto el show continúa algo bonito algo romántico para todos los chicos del sabor ay amor por ti yo estoy sufriendo originalmente ay amor por ti yo estoy sufriendo suena acerca de mi reina los chicos del sabor del sabor 100% original macha tía siento un presentimiento de que tu amor por mi no es tan sincero siento que a dar la vuelta tú le sonríes a todo caballero a veces quiero morir de amor y no sufrir todo esto que siento solo en mi cuarito le pido a Dios y que me ayude con este sufrimiento ay amor por ti yo estoy sufriendo ay amor por ti yo estoy sufriendo y me tienes sufriendo y me tienes sufriendo chiquitita chiquitita por las mañanas veo mis redes y tú he visto siempre me mantienes y tú me decías que me adoraba y hoy mi amor para ti no vale nada a veces quiero morir de amor y no sufrir todo esto que siento solo en mi cuarito le pido a Dios y que me ayude con este sufrimiento como dice ay amor por ti yo estoy sufriendo como dice ay amor por ti yo estoy sufriendo cien por ciento original guayatilla presentimiento y amor los chicos del sabor hoy yo recuerdo tu amor como algo que fue muy grande no he visto todo de ti sé que no podré olvidarlo nunca he podido borrarlo dulce y majestinamente y anhelo volverte a encontrar para vivir nuestro amor y de ayer porque diste a mi vida la felicidad donde te besé por primera vez y la gente lo veo con todas sus mentiras separarte de mi destruyendo mi vida hoy le pido de adiós y volverte a encontrar porque nos merecen por primera vez por primera vez por primera vez por primera vez la gente mala no nos puede encontrar y amarte y amarte sin ti y ya nunca podrá separarte de mi mi amor 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 y siento que te quiero aunque no se puede ver este amor inmenso que está dentro de mi piel mi amor 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 y el chico el sabor va chateando suena la bachata dulzito Dos, SIT Pegadito, pegadito ¡Ese grito! ¡Un grito fuerte! ¡Para todos sus amores por el vídeo! Andes, explíquenle a tus padres, para que el noviazco tenga solución Dile que mi ginga está, y mi par de aretes son cosas de hoy Háblales de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque Dios se encuentra en raro, al mirar mi estilo, piensa en lo peor Dile que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con curva, así te amo yo Dile que te amo, como nadie te ama Porque no es la mora la que se enamora, sino el corazón Románticamente, directamente al corazón, pensando en ti Gracias, 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 nosotros nos vamos Muchas gracias, Alex Marquez, ahí estamos hermano